Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenido a mi canal, me llamo Olga y soy de Ucrania y en este vídeo yo quiero mostrar cómo yo hago mi maquillaje de día a día. Último tiempo me gusta maquillaje simple, saben como de moda, que no parece que llevas maquillaje o te has maquillado, pero igual tienes que maquillarte para hacer este efecto. Entonces ahora yo voy a mostrar cómo yo hago un maquillaje simple para cada día y también es muy bueno para el verano y que se ve fresco y natural, por eso vamos. Voy a poner mi ordenador aquí. Primero voy a beber un poquito de agua. Es muy importante beber agua para tener siempre la piel como muy limpia y muy buena. Y vamos a empezar. Primero yo voy a poner esas cositas a mi pelo para que no me molesten. Y el otro. Los dos compré en AliExpress. Último tiempo compro muchas cosas en AliExpress. Entonces primero yo ya lavé mi cara y también puse una mascarilla por 20 minutos. Entonces ahora mi piel está lista para poner el maquillaje. Y yo no sé cómo hacen otra gente, pero yo tengo los productos muy simples y no muchos, por eso voy a mostrar cómo lo hago. Primero que voy a poner, yo voy a poner este. Es una crema de Bavaria. Es una marca española. Me encanta porque todas son cremas que yo uso. Es muy buenos y de verdad me ayudan muchísimo y no cuestan mucho dinero. Por eso primero yo voy a poner un poquito de crema porque ahora yo bebo retinoides para no tener acné. Y a veces mi piel está bien y a veces está como muy seca. Por eso pongo crema aquí. Y también antes de empezar el maquillaje primero siempre pongo un como balsame para mis labios porque siempre igual ahora yo tengo más secos de retinoides, pero igual siempre es mejor poner antes de maquillarlos. Entonces al inicio es mejor poner un poquito para hidratarlos. Después de la crema, si yo voy afuera, siempre pongo esta crema protector solar. Es perfecto. No sé, mucho tiempo yo he estado buscando una crema que me va a ayudar. Es esta porque perfecta porque tiene 50 plus y además después de esta crema los productos cualquier yo pongo van juntos increíbles. Saben como muy perfecto. Entonces eso me encanta. Yo pongo aquí, también aquí. Y también saben, a veces algunos ponen como un brillante antes de poner como una base o otros productos. Y yo no pongo nada porque esta crema me da como brillo. Ahora van a ver. Y a veces yo solo puedo poner esta crema y ya salgo afuera y me siento cómoda. Esa crema me encanta porque yo probé diferentes como de bioderma, pero creo que esa es muy buena para quien tiene la piel grasosa porque es como seca mucho y solo pones y ya no hay y es muy seco. Por eso eso yo recomiendo para quien tiene la piel como grasa y este de tipo normal y un poquito seco. Ahora ya, ahora pueden ver como tengo el brillo. Y ahora solo voy a poner otros productos y luego al final se va a ver un muy bonito. Siguiente con que yo empiezo. Es, no sé como leer correcto, pero eso también. Como líquido. Cuando es verano no me gusta poner, saben los productos como muy, como se dice. Yo voy a escribir aquí esa palabra, pero me gusta poner más productos como de líquido porque es verano y se siente más como saben, más fresco y no tienes como la cara tan pesada. Por eso aquí siempre pongo los productos y voy por aquí, por aquí, 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 creo que necesito un poquito más. Todas estas cosas yo hago con mis dedos porque otras cosas, por ejemplo, esponjas o otras cosas llevan con mi producto mucho. Entonces yo necesito poner más y más, pero con los dedos van muy bien. Ahora sí, aquí, 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 aquí. Y ahora yo voy a poner mi concilier. Este es perfecto para mí. Yo estaba buscando mucho tiempo un concilier perfecto y por fin lo encontré. Es de Maybelline, New York, Fit Me. Mi número es 15 y de verdad este es muy perfecto. Increíble. Lo pongo en estas zonas donde yo tengo ahora y este y concilier si yo voy haciendo con esta pequeña esponja y eso para aquí. Ahora ya lo tengo y luego el siguiente paso que yo voy a hacer es, yo voy a poner, este no me gusta, yo ordené del color, de contouring, de color marrón y también rosado, de Charlotte Tibure, Tibure, sí, yo quiero probar este producto porque todos dicen que es increíble. Y por ahora yo voy a usar también es de Maybelline, ahora justo se rompió, ahora está bien. Bueno, no es muy buena pero lo voy a poner un poquito de color marrón aquí y también es bueno hacer así. Y un poquito de aquí. Cuando quieres hacer maquillaje como no tienes maquillaje y luego al final pones más maquillaje. Eso es verdad. Luego también hago eso con la esponja más grande. Y ahora lo voy a poner un poquito de este. Es también de, no, es Niñele de Barcelona de belleza, no sé, lo compré en Ucrania. Lo vi en un TikTok que una mujer explicó cómo hacer correcto y yo pongo aquí en un cepillo. Luego tienes que hacer como así para poner en la zona correcta, no toda, pero para aquí y para... De esta zona. Entonces no pones toda esta zona pero solo arriba y de verdad que se ve muy bien y mejor haciéndolo así. Por eso ahora yo voy a también un poquito poner aquí y de arriba. Yo pienso que se ve mejor, saben, cuando no pones aquí en toda la parte, pero solo en la zona de arriba y creo que se ve mucho mejor. Un poquito de aquí para poner como fresquito. Primero sí, se ve como muy rosado, pero ahora yo voy a poner arriba un poco de este polvo. Vido, yo compré, es no muy caro, pero es muy bueno porque huele de plátano y me encanta. Y este polvo de verdad es muy bueno. Y ahora solo voy a como... Y ahora sí. También ese polvito ayuda para no tener, saben, como una cara muy como grasosa y por eso sí. Y también a veces lo hago así, solo como para... Para tumbar como mi conciliar, lo hago así y luego solo voy haciéndolo así. Y luego se ve como muy bien. Uno y al otro. Normalmente yo no pongo eyeshadow, pero yo tengo esa. Esa me encanta porque tiene colores muy buenos. Y a veces lo pongo eso de vintage, este color. Y puedo poner, solo saben, un poquito para como... Oh, se ve mejor, sí. Y también aquí. No quiero, saben, no me gusta poner en los ojos aquí los colores como muy claros. Bueno, sí, yo tengo un efecto para la noche, sí. Pero para el día no me gusta poner como rosados, luego eyeliner y muchas cosas porque se ve como no muy bueno. Pero eso me encanta más así. Y ahora puse un poco. Ahora lo voy a hacer con ese. Se ve así la diferencia. Ahora este. Ahora es mejor. Yo decidí último tiempo que no voy a hacer nada con mis pestañas. Solo voy a hacer, solo voy a dejar así. Yo no sé, creo que yo hago un maquillaje, no saben como otras. Pero no tengo tantos productos. Pero empiezo como a crear algo, no sé, de una manera mía. Y ahora lo voy a pintar arriba de aquí, ¿saben como? Solo miren la diferencia. Miren la diferencia. Yo no pinté las pestañas, pero yo pinté arriba esta parte y miren cuál es la diferencia. Y todavía no he puesto como la mascarilla. Y ahora cuando voy a poner, eso va a dar como más efecto. Y también a veces lo puedo, como saben, como hacer un poquito así. Ya está. No me gustan muy grandes y negros. Y de verdad no me gustan. Y yo prefiero como de una forma muy natural. Pero a veces si es por la noche, puedo poner un poquito más. Pero ya, con eso me encanta. Y no quiero poner mascarilla. Y ahora voy a hacer igual con esa zona. Hoy voy a grabar unos videos, salir con mis amigos. Entonces sí o sí, yo voy a poner un poquito mascarilla. ¿Y cómo lo hago? Yo hago, pongo como muy dentro. Y luego de ahí, como voy a ir. Miren. Ese es el efecto más natural cuando, por ejemplo, voy de noche. Claro que yo pongo un poquito más negro, como de eyeliner. Pero igual eso ahora me gusta más. El último que lo puedo hacer es que yo tengo este highlighter normal. Y a qué zonas le pongo. Le pongo un poquito de aquí a la nariz. A la nariz, de aquí. También puedo poner un poquito de aquí. De que se brilla. Ahora es el tiempo para los labios. Bueno, aquí yo tengo dos opciones. Porque normalmente todos pintan como todos los labios. Y ahora yo miré que todos dicen que es muy bueno solo poner de esas zonas. Arriba. Y aquí de abajo. Sí, no todos sus labios porque se ve como que haya pintado, pero... Y ahora le voy a poner mi favorito. Todos mis favoritos son de Kiko. Kiko Milano. Es número cuatro. Me encanta porque no tiene color y solo como da brillo. Entonces le voy a poner ese. Si quieren, ponen en los comentarios. El otro día voy a grabar como yo hago maquillaje para la noche. Simple. Con unos productos muy simples. Y que se ve muy bonito. Espero sus comentarios o sus consejos como ustedes hagan. Y que productos me pueden recomendar. Yo voy a dar muchas gracias. Ya estoy lista. Yo hoy voy a llevar el pelo liso. Me encanta. Y también, sí, este es mi maquillaje simple. No parece que llevo mucho maquillaje, pero un maquillaje natural perfecto. Y bueno, este video lo voy a terminar. Si quieren ver más mi rutina diaria, unas cosas de belleza, me escriben. Apóyanme con unos likes y yo voy a grabar más. Así que nos vemos. Y sí, este es mi look de Barbie. Nos vemos.